Pasillos blancos, muros de concreto, rejas grises y el número 20 identifican a la que fue la celda de líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en el penal de máxima seguridad del altiplano. En su interior está la colchoneta colocada sobre una plancha de concreto que servía de cama al delincuente y a pocos pasos el acceso al baño. Llaves oxidadas, paredes húmedas, un escusado en mal estado y luego el medio muro que separa el área de regadera por la que el Chapo escapó. En el piso, el orificio de poco más de 50 por 50 centímetros por el que se inició la fuga más comentada a nivel mundial. Así luce esta celda y, por supuesto, la cámara de vigilancia que sólo captaba al capo del narcotráfico cuando estaba en la cama. Luego, llegaron también las imágenes del famoso túnel de más de un kilómetro y medio de longitud. Del otro lado, está la casa ubicada en la colonia Santa Juanita por la que el Chapo Guzmán recobró la libertad y terminó de escribir esta afrenta al Estado mexicano. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que existen puntos ciegos en las grabaciones de vigilancia por respeto a los derechos humanos de los reos. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Es parte de la controversia que se vive en la República Mexicana tras la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, pero en estos momentos, Monte Alejandro Rubido, el Comisionado Nacional de Seguridad, ha dado a conocer el video de vigilancia de los últimos minutos que el Chapo Guzmán pasó en su celda de la prisión de la llamada cárcel de máxima seguridad del altiplano. En esas imágenes podemos apreciar en blanco y negro al capo del narcotráfico mexicano, caminar de un lado a otro por esta celda que ocupó durante más de 500 días, luego dirigirse a la zona de lavabo o incluso el mingitorio, del cual segundos después regresa nuevamente a la zona en donde se encontraba ubicada su colchoneta en donde dormía para regresar hacia la zona de la ducha por donde al cabo de unos segundos de este video desaparece, iniciándose así esta historia de la fuga más comentada, más criticada y que tanto polémica ha generado en los últimos días aquí en la capital de la República Mexicana y por supuesto a nivel internacional. Es la información que tenemos hasta el momento, estaremos muy pendientes. En la Ciudad de México, Raúl Peinbert.